El Evangelio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El Evangelio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Buenos días. Mateo continúa hoy hablándonos a base de palabras. Propone otras tres. Lo mismo que el domingo pasado explicaba una de ellas. La proponía al principio y la explicaba al final. Esta vez es la última la que propone y brevemente explica. Los otros dos no necesitan explicación. Me voy a fijar en esta parábola explicada por Mateo. El reino de los cielos es semejante a una red lanzada al mar que congregó peces de toda especie. La palabra congregar es la misma palabra que se usa para sinagoga. Pero, siempre hay un pero, cuando se hubo llenado, tiraron de ella hasta la playa. ¿Quiénes son estos? Vamos a ver si descubrimos quiénes son. Se sentaron y escogieron los mejores en los cestos. Los malos, en cambio, nos echaron fuera. Pues estos son los ángeles. Y nos traslada a un fin del mundo que a Mateo le encanta. A mí ya no me dice nada. Porque usa expresiones que nos horrorizaban de pequeño. Y en el seminario se usaban con frecuencia. Así será el fin del mundo. De nuevo, el mundo aquí no es el universo, sino, como ya os dije el domingo pasado, el fin del planeta Tierra. Saldrán los ángeles. Separarán los malvados en ellos, los que van a separar. Los malvados de entre los justos. Y los echarán al horno de fuego. Allá habrá el lanto y el rechinar de dientes. Este lenguaje es para niños de antaño. Hoy nos daría reír este lenguaje. Prefiero la explicación que viene a continuación. ¿Habéis comprendido todo esto? Dicen sí. Yo no lo veo que lo hayan comprendido. Él les dice Por eso todo escriba que se ha hecho discípulo en el reino de los cielos se asemeja a un hombre cabeza de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Este es Mateo. Este es el evangelista. Él pone así su rúbrica identificándose con el escriba judío que regentaba una cátedra heterodoxa. ¿Sí? Porque es un cobrador de impuestos. Es un impuro. Desde el punto de vista de sus colegas que lo tildaron respectivamente de el cobrador de tributos. Y una vez que ya se ha hecho discípulo de Jesús pone a disposición de la comunidad creyente su capacidad de administrar la gran riqueza de la escritura antigua y ampliarla y ampliarla con la novedad del reino de Dios preconizado por Jesús. Ah, este Mateo ya es otra cosa. Es el escriba que va sacando lo viejo y lo nuevo y con lo nuevo intenta hacernos comprender lo antiguo. no son dos cosas distintas. No es antiguo testamento y un nuevo testamento. Es un único testamento. Pero hay un escriba habrá hoy muchas personas que serán como este escriba que sacarán si sacan quiere decir que lo tienen lleno si no, no podrían sacar nada. Irán sacando cosas nuevas y viejas o viejas y nuevas para explicarlo a la comunidad creyente. De comunidades así hay tantas y problemas como los que tenía Mateos también los tenemos hoy día. Mateo los ha podido reflejar en su Evangelio. Nosotros tenemos la oportunidad de irlo leyendo domingo tras domingo para ver cuáles son las cosas nuevas que son las que nos interesan. Las antiguas ahí quedan. Muchas gracias. 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 Gracias.